En 3 minutos 40, con la bandera de Venezuela y una foto de su familia de fondo, Leopoldo López convocó a una movilización de venezolanos para este sábado que exige, entre otros puntos, la liberación de todos los presos políticos. Después de volverse viral en las redes sociales el video de su convocatoria, venezolanos en el exilio han decidido apegarse al llamado desde los lugares de residencia en los que destacan Miami, Nueva York, Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid, Sydney, París y Roma. De igual manera, hermanas, hermanos venezolanos, te queremos convocar para que demos una manifestación, una manifestación contundente, masiva, pacífica, sin ningún tipo de violencia, en las calles de Venezuela este próximo sábado. Es preciso destacar que desde la celda donde permanece privado de libertad y haciendo uso de un tono de voz seguro y con los ideales aún arraigados a su razón de ser, López también se declaró en huelga de hambre, medida a la que también se han sumado otras personalidades de la política nacional venezolana. Es innegable, mis queridos amigos, que los venezolanos, donde quiera que estemos, estamos en el deber moral y ético de apoyar la causa de la libertad y la causa de los presos políticos venezolanos. Pero hay un tema, que es este llamado a concentración que se va a realizar en varias ciudades de Venezuela el día 30, que ha traído un conjunto de contradicciones en la mesa de la Unidad Democrática, que poco a poco ha ido, digamos, también cediendo la tensión que se generó el día de ayer, pero que no ha dejado de estar en los principales medios de comunicación de Venezuela y de los Estados Unidos. Esta discusión de quién fue primero el huevo o la gallina. Quiero decir, ¿Leopoldo debió haber propuesto la concentración en el seno de la mesa de la Unidad Democrática antes de hacer la convocatoria pública para evitar el roce que ha habido o qué fue lo que obligó a que Leopoldo hiciera un acto que fue unilateral, aunque contiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos? Buenas noches, tenemos con nosotros a Lauren Castro, dirigente nacional de Voluntad Popular, candidato a diputado por Mérida, una de las ciudades más hermosas de mi país, José Alejandro Núñez, quien es vocero del movimiento venezolano de apoyo a la resistencia, el movimiento en el exilio. Coméntanos un poco, ¿no debe haber sido de otro modo para evitar este roce innecesario que ha habido en la MUT? Bueno, lo que pasa es que hay que ver las condiciones, digamos, de cómo sale esto, ¿no? Evidentemente no parte de un procedimiento administrativo, parte de la misma necesidad de manifestarse unos presos políticos que ya llevan más de un año sin juicio, sin ningún tipo de debido proceso allí, ¿no? Los que luchan tienen el derecho de luchar, así de sencillo. O sea, Leopoldo está allí porque ha planteado una lucha y un cambio, ¿no? La misma dinámica de la política venezolana a lo interno es bastante compleja y la mesa de la unidad debe entenderse como una gran alianza de partidos políticos, ¿no? Creo que allí quizás hubo una manifestación apresurada porque al final cada organización política pues tiene derecho de avanzar en su política. Lo que nosotros le estamos claro es que a la hora de unas elecciones pues evidentemente vamos a ir en unidad. Ahora, Laurence, esto ha traído lo que decías Juan Carlos, una gran polémica porque si nos vamos a lo que fue la salida, pues motivo por el cual de alguna manera está allí encarcelado Leopoldo López, muchos lo catalogaron como un tema unilateral de voluntad popular y que quizás arrastró a buena parte del país a una situación bien delicada que ya hemos visto todos. No es un tema de buscar culpables, es un tema de que hay una realidad. Ellos a su manera tienen una unidad monolítica porque por lo menos todos hacen lo que alguno de ellos dice. Sin embargo, en la resistencia, en la oposición, en la unidad democrática, la unidad realmente no existe. Entonces, ¿cómo realmente darle ese mensaje a la gente de que a pesar de que cada partido tiene la capacidad de hacer una convocatoria, de escoger ciertas libertades, que no siempre se vea como un tema unilateral y que la unidad a veces no se funciona para el tema electoral, más no para las acciones que allí se generen, Laurence? Bueno, porque cada partido tiene una dirección nacional, cada partido tiene una dirección regional y municipal. Evidentemente, digamos, allí ni siquiera fue una acción en la cual el partido haya concertado. Allí lo que hay es una necesidad de unos presos políticos que están exigiendo y están aportando para la lucha. O sea, ¿qué está pidiendo Leopoldo López y los que están haciendo huelga de hambre Daniel Ceballos, Julio Rivas? Bueno, están pidiendo lo mismo que está pidiendo la mesa de la unidad, lo mismo que fue Juan Pablo Juan Ipa a pedir la semana pasada en el CNE. Deme la fecha. Ahora, es cuestión de formas, ¿no? Creo que hubo una respuesta quizás apresurada. Ahora, cuando ustedes se dan cuenta, pues, digamos, es complicado. Tantas fuerzas políticas en una dinámica tan apresurada, digamos, hacer toda una acción parlamentaria para tomar una decisión que debe tomarse, digamos, en una iniciativa para lograr algunos cambios. El tema es que hay asuntos que son demasiado delicados, quiero decir. Uno de los temas fundamentales es la elección parlamentaria. Así opinan en Venezuela toda la oposición. Tiene que haber una elección para poder avanzar en esto que pudiera ser la conformación de una nueva mayoría en el Parlamento. Pero Yaxu apunta algo interesante. El año pasado, si se hubiese generado hoy o si se generaría el día 30 una situación similar a lo que se generó después de febrero 14 del año pasado, el gobierno tendría el argumento para suspender las elecciones parlamentarias. Es quizás lo que un sector de la mesa dice, un momento, dame garantías. Y luego Lilian Tintori dice, no vamos a aceptar encapuchados, todos vestidos de blanco, no queremos violencia. O sea, el mensaje llegó. El mensaje es, bueno, habrá la concentración, pero la violencia juega a favor del gobierno. Es lo que yo escuché. Claro, evidentemente nosotros hemos planteado la lucha, la metodología de la lucha no violenta. Pero lo que no se puede, digamos, y esto es una opinión bien personal, lo que no se puede es que cada vez que haya discrepancia entre los distintos factores de la unidad, se lance un mensaje de, bueno, nos vamos a dividir. No, no, aquí hay una discusión política de cómo afrontamos el problema. Y la realidad en Venezuela es que no solamente es el tema político partidista, el tema de las elecciones, la realidad en Venezuela es que no solamente es que haya escasez, es que lo que está viviendo la gente es bastante terrible. O sea, la manifestación del sábado va a ser una manifestación que si la hubiese convocado Enrique Capriles o la hubiese convocado la mesa de la unidad o sencillamente la hubiese convocado cualquier factor del movimiento estudiantil, la gente hubiese ido y hubiese ido porque estamos viendo manifestaciones de la universidad, estamos viendo manifestaciones del sector del magisterio, estamos viendo manifestaciones del sector salud. lo que estamos viviendo en Venezuela, y digo estamos porque uno lo vive todos los días cuando va a comprar algo y resulta que cuesta 100 bolívares más. La gente necesita saber qué hacer, no solamente esperar hasta las elecciones y ellos siguen avanzando en el modelo económico, ellos siguen avanzando, implantando políticas, haciendo lo que les da la gana y evidentemente para llegar a acuerdos, ¿verdad? Para la confrontación al modelo político, pues el proceso ha sido bastante complicado. La iniciativa de Leopoldo López y los presos políticos es totalmente entendible porque aparte están aislados y necesitan salir a decir, mire, estamos vivos, ¿no? Ya vamos a seguir hablando justamente sobre esto, pero la concentración no solamente está en Venezuela, también va a estar a nivel internacional, de hecho también acá en los Estados Unidos. Tú estás fuera, tú estás en el exilio, tú eres parte de ese movimiento que apoya a la resistencia en Venezuela. ¿Cuál va a ser a los puntos de concentración? ¿Cómo se están organizando justamente, no solamente en Miami, sino a nivel internacional para apoyar esta propuesta que tienen para el 30? Bueno, fíjate, Yaxo. Aquí en Miami el punto de concentración principal se estableció en Biscayne, en el sector denominado Bayside, ¿no? Es a las 9 de la mañana, el día sábado. Se tiene prevista realizar el acto político allí desde las 9 y posteriormente hay una continuidad en el Abrepaso II, alrededor de las 11 de la mañana, ¿ok? Una iniciativa que tuvo la gente de IVAT como parte de la continuidad y el acompañamiento a la convocatoria que hizo Leopoldo López y Voluntad Popular acá en Miami. En distintas ciudades de acá de Estados Unidos, Chicago, Houston y demás estados y ciudades acá de Estados Unidos, pues ya hay cada una de las organizaciones venezolanas que hacen vida en esos espacios, tienen sus eventos programados para la misma hora en distintos sectores de sus localidades y en otras ciudades del mundo, pues en otros países como México, Portugal, España, distintas ciudades de España están bastante activadas, Madrid, España, Barcelona. Y precisamente, pues, hay todo ese movimiento de organizaciones de venezolanos en el exilio en todas partes del mundo desplegados, conectados, haciendo sinergia para hacer sentir la voz de toda Venezuela en distintas partes del mundo y acompañar la iniciativa que se va a llevar adelante en Venezuela. Por cierto, yo quiero felicitarlos porque la primera señal fue muy negativa. La primera señal es que iba a haber un acto en Boydton Park, ahí en la Estatua del Libertador, en Versailles, y otro acto en el Arepaso. Finalmente lograron ponerse de acuerdo. Ahora, hablemos un poco del rol del exilio. Tú que ahora te incorporas, porque tú te devuelves para tu Mérida y nosotros te deseamos el mayor de los éxitos allá. Pero tú te quedas acá. Uno escucha voceros de la oposición, digamos, todos los que están en contra del gobierno pudieran considerarse opositores, que le dan más duro a Capriles y le dan más duro a Julio Borges que al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál debe ser el rol de la oposición venezolana en el exterior? Mira, yo pienso que el país está viviendo un momento crucial en el que no podemos estar cayendo en esas situaciones de división, de estar diciéndonos los unos a los otros, tú no lo estás haciendo bien, tus errores son los que están obstaculizando el camino. Yo pienso que todos debemos dejar atrás esas actitudes de andar tirándonos entre nosotros mismos, apuntar hacia una unidad un poco más cohesionada y seguir adelante para consolidar el objetivo de nuestra lucha, que es sencillamente salir de este gobierno totalitario, un gobierno que no respeta los derechos humanos, un gobierno que ha cercenado todas nuestras libertades. Y fundamentalmente el objetivo es ese, darle con más fuerza a ese gobierno, digamos, ejercer más acciones en contra de esa dictadura que hay en este momento en Venezuela y acabar con esas actitudes mezquinas de algunas organizaciones que en el pasado han estado criticándose mutuamente. De hecho, nosotros nacemos bajo ese lineamiento, a tratar de convertirnos en un factor de unificación, para vencer ese tema de división que nos ha hecho tanto daño durante todo este tiempo. Yo pienso que eso se hizo en el pasado y en el pasado va a quedar. A partir de este momento tenemos todo que poner de nuestra parte y lo están haciendo, ya lo hemos estado viviendo. Las distintas organizaciones en el exilio de Camayami se han venido cohesionando y están trabajando todos en un mismo camino. Y ojalá esa misma unificación realmente se deje en nuestro país, sobre todo en mirenas parlamentarias que ni fecha tienen todavía, candidatos que ya fueron escogidos, muchos en primarias, otros por consenso, pero todavía con una gran pregunta de cuándo va a ser y que realmente se realicen las parlamentarias. Mucho éxito, de verdad, para ti que vas de vuelta a Venezuela. Yo estuve la semana pasada y sé que la cuestión está bastante complicada allá. ¿Por qué circuito eres candidato? Por el circuito 3 de Mérida. Eso es Mérida y Tabay. Mérida y Tabay. De hecho, quería hacer un periodo de comentario para cerrar. Rapidito, porque tenemos que llegar. Esa es la razón de ser de esta convocatoria, exigir unas fechas contundentes y claras del proceso electoral y que existan observadores calificados en el proceso electoral. Bueno, muchísimas gracias a Lauren Castro y a José Alejandro Núñez. Mucha tela por cortar. Quisiéramos tenerles un par de segmentos acá para seguir indagando sobre el futuro, el presente, el futuro de la oposición venezolana, tanto en el exilio como en nuestro país. Vamos a identificar. Ya regresamos. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales a Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, brindándole un servicio de eficiencia, puntualidad y seguridad. Somos agente autorizado Avianca Express. Visita nuestra página web www.reddemedioscargo.com Para mayor información, contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Red de Medios Cargo. Red de Medios Cargo. Ya. Paso. Ya. 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 Gracias.